No se cayó el micrófono, lo tengo que agarrar con la mano, ¿qué pasa aquí? Muy bien, no hay nadie más, nadie, nadie por ahí, nadie por allá, perfecto, estoy acabando con la ciudad, no hay muchos criminales, supongo, a ver, voy a abrir esta zona, ay, ahí vienen dos criminales, no, acá hay uno más, acá hay uno, acá hay uno, es nivel 1, se cayó el micrófono, lo tengo que agarrar con la mano, no, ¿qué pasa aquí? Se cayó el micrófono, tengo que, tengo la cara, no, 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 ¿qué? ¿qué? ¿qué va de pasar aquí? ¿qué? Ay, se me cayó el micrófono, esperen, no acomodo, esperen. Bueno, ya como del micrófono, al final, yo derroté uno de esos criminales, pero me mataron, así que, ¿qué? ¿qué triste? ¿qué triste mi vida? Veamos, están robando el banco, así que vamos a protegerlo, ¿ok? Muy bien, ahí veo que veo, bla, 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 se me lengua la traba, ok, veo que viene otro, ah, ya, solo vamos a proteger el banco, ¿ok? Un momento, un momento, ese, ese me cae mal, ese me cae mal, lo acabo de conocer, pero me cae mal, toma, no, 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 a mí no me das, ah, cago acá arriba, no, no, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Todos, toma ya, pureza, pureza, que me hice a todos, Dios mío, ¿cómo hice eso? ¿cuántos criminales hay? ¡oh, hay poquitos criminales! Y hay un buen de prisioneros, ahora están en la prisión todos, bueno, ya veo otro criminal, pero va de reversa, ¿quién sabe por qué? el auto volador, que siempre está por ahí, y que vamos a proteger la pirámide, porque al parecer está abierta, así que, no sé por qué, abren la pirámide, ok, ahí veo un criminal, ok, toma, estoy yendo por la pirámide probablemente, pero, toma, no, si yo estoy aquí, no, si yo estoy aquí, oh, estoy yendo demasiado rápido, no, 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 al agua, pato, se fue el agua, y toma eso, toma eso, no, 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 no te escapas, si yo estoy aquí, no te escapas, toma eso, perfecto, hay bien poquitos criminales, que bien, me siento pro, me siento pro, ah, no, hay un buen de criminales ahora, hay un buen de criminales ahora, se están escapando todos de prisión, ¿quién protege la prisión? No sé, ok, están robando, están robando la pirámide, así que vamos a entrar, ok, vamos a entrar, sigo sorprendido de que me haya hecho a todos, todos los que, no sé, no sé por qué estaban afuera, pero, así que vamos a empezar, ok, voy a ir lo más rápido posible Ya casi llego, estoy aquí, llegan los tesoros, ¿dónde estás, pequeño ladrón? ¿dónde estás? No hay nada, no hay nada por aquí, bueno, un buen de riquezas, si me tomo una no pasaría nada Pues bueno, estoy aquí solito yo, con todas las riquezas, oh, Dios mío, lo que hay en este tesoro, es hermoso, es hermoso, pero no se los voy a mostrar porque es secreto, ok, no, no lo vean, no lo vean, yo lo cubro, veamos Wow Este pollo, es majestuoso Me deja agarrar al pollo Lo voy a agarrar Qué hermoso pollo ¿Pasará algo si lo agarro? Tal vez si lo tomo por un momentito nadie se dará cuenta Ok, tralos, estoy yendo en el mayor sigilo que puedo porque acabo de ver un auto pasar y que destruyó este árbol y esos otros árboles y que ahí lo veo, pero está yendo, está manejando súper mal, o sea, obviamente todos sabemos que yo manejo mejor que él, así que tendré que arrestarlo y pues empezaron a robar la joyería, así que voy a entrar y pues ¿Qué? Estamos viendo un sigilo ¡Entramos! ¡Toma! ¡No, no, no! Ustedes no se me escapan, ustedes no se me escapan ¡No, otra vez tú! ¡Otra vez tú! Estoy yendo de cabeza, estoy yendo de cabeza ¿Qué estoy haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué hago, qué hago yo! ¡Estoy volando de cabeza! Estoy volando de cabeza, ¿qué está pasando? ¡Oh, me caí encima de los láser! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¿Qué hago, volando de cabeza? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay! Morí por los láser Es que por qué me pasan estas cosas a mí Por qué a mí Es que Es que Por qué a mí Por qué Ok, acabo de ver otro carro Que creo que está yendo al casino Así que voy a manejar lo más rápido posible No quiero que roben el casino Así que Vamos, derrapemos Toma Me pongo mis poderes Y ahí veo un criminal Que no se me va a escapar Uy, no Y ahí veo un criminal Que no se me va a escapar No No Escapar Uy, no No, no, no Uy, no Veo un criminal que no se me va a escapar Uy, no ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Bueno Pues voy a entrar al casino Y pues al final digo que no se me iba a escapar Y se me escapó Pobre cosita fea Voy a quedarme aquí y esperar a que venga alguien ¿Ok? Estoy escuchando una batalla afuera Así que quiero salir a ver con qué nos encontramos ¡Algo! Ahí veo a alguien Toma 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 No A mí no se me escapan esta vez A mí no se me escapan esta vez Ustedes dos Ustedes dos Ok A ti Lo maté Lo maté Bueno, no Se murió con los lásers Queda uno Queda uno Queda uno Uy Ok Se queda él Queda él Queda él Uy Me dio Me dio Pero no pasa nada Oh Porque falló todas Oh, me caí Me caí No, 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 no A mí no A mí no Ok A mí no Uy, uy Eso está tenso Eso está tenso Los dos contra mí No No ¿Por qué me muero por los lásers? Por décima vez Por décima vez Me muero por los lásers ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Oh Un supervillano Un supervillano Un supervillano No, no, no No se me escapa No se me escapa Esto se va a poner feo No, ahí hay otro El otro, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué hay tantos criminales? No Es en serio Muy bien Al parecer Todo está seguro No hay nada Robándose Excepto por el casino Pero lo más importante Que es la joyería Está a salvo Y el banco También es importante Pero está a salvo También Y bueno Espero que les haya encantado el video Lo dejaré por aquí Y pues Díganme En el siguiente video Cualquiera Probemos Si titán Frostbite Voltron Banta Protón Infierno Hotthro O Phantom Díganme en los comentarios Cualquiera que use ¿Ok? Así que yo me pondré a bailar Junto a mi amiguito Vamos a ponernos a bailar Ya está Así que nos pedimos del video Así que di adiós Adiós Chau Chau